La tormenta tropical Alex, que luego de su nacimiento en aguas del Caribe cruzó la península de Yucatán, dirigiéndose al norte con ruta hacia el norte de Tamaulipas, se convirtió en huracán en aguas del Golfo de México, enfilándose en línea recta hacia la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde torrenciales lluvias ya se habían dejado sentir desde el pasado martes 29 de junio. La intensa marejada y los vientos huracanados en playa Bagdad se comenzaron a sentir mientras las autoridades municipales y protección civil iniciaban el desalojo de familias de las comunidades cercanas a la costa para protegerlas en albergues acondicionados con ese propósito. El delegado de Conatram, Guadalupe Ríos Ramírez, con varios camiones y vehículos todoterreno para apoyar en caso necesario, el director del Instituto de Capacitación de Urgencias Médicas y CUM, Dr. José Luis Farida Rodríguez, con dos ambulancias disponibles para el mismo propósito, acompañaban a dos reporteros de la videorevista El Far de México en un recorrido por la ciudad donde pudieron constatar la magnitud del temporal con fuertes ventarrones y los torrenciales aguaceros que ya habían inundado esta ciudad de Matamoros. Horas antes de que el huracán tocara tierra, este comenzó a cambiar de dirección hacia el oeste, sin embargo, por la gran extensión del meteoro, las lluvias ya habían inundado varios municipios costeros en litoral tamaulipeco. Por la tarde de ese 30 de junio, en Playa Bagdad, la fuerte marejada comenzaba a tirar las palapas que no resistían los embates del oleaje de un mar embravecido que golpeaba con fuerza el muro de contención, que finalmente sucumbió en algunas secciones. Conforme avanzaba la tarde de ese miércoles, la magrea subía de nivel amenazando llegar al recién concluido bulevar costero de Playa Bagdad. Este primer huracán de la temporada del 2010, con un radio de acción de alrededor de 300 kilómetros, antes de tocar tierra en las costas de Tamaulipas, ya se había convertido en categoría 2, entrando la madrugada del 1 de julio por el municipio de Sotolamarina, avanzando lentamente hacia el poniente, para nuevamente, con categoría de tormenta tropical, azotar a manera de tromba con vientos huracanados en algunos municipios de Tamaulipas y Nuevo León, causando muerte, desolación y llanto, principalmente por las torrenciales lluvias y desbordamientos de ríos donde la ciudad de Monterrey y algunas comunidades aledañas fueron declaradas zonas de desastre. Durante las lluvias causadas por el huracán Alex, la ciudad de Matamoros mantuvo inundadas algunas de sus avenidas más transitadas, mientras que en las partes bajas de la ciudad se vivían las recurrentes pesadillas causadas cada vez que a esta región llegan estos torrenciales aguaceros, donde miles de casas habitación resultan inundadas, obligando a sus habitantes a salir a refugios temporales. Ante los desfogues de ríos y presas, se espera una significativa creciente del río Bravo, una vez que la presa Marte R. Gómez llegue a su capacidad, toda vez que a la presa el cuchillo ha llegado ya a su máximo nivel.